Bueno, entonces ahora a seguir con una entrevista que tenemos súper importante el día de hoy. Y es que está con nosotros, pues conectada ya por Zoom, Laila Begoña. Y ella está interpretando, señores, a una lugareña que se enfrenta a los zombies en Fear the Walking Dead. Una serie que seguro muchos de ustedes han visto. Y te comento que mi hija Lila Camil desde los tres años era fanática de los zombies. Así que esta entrevista va con todo. O sea, espérate, fanática de los zombies. De los zombies. Ay, qué lindo. Imagínate, y le gustan las películas de terror. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, mi amor, muy bien. Acá leyendo un poquito sobre tu trabajo en Fear the Walking Dead. La verdad que qué lindo, ¿no? Poder trabajar en producciones de afuera. Y sobre todo en ese tipo de producciones con tanto trabajo y tanto dinero. Sí, es una experiencia inolvidable. Laila, queremos saber de ti. Yo te acabo de estoquear en redes sociales. Mira. Ya vi todo tu Instagram. Veo que te mantienes bastante privado. No posteas mucho. Lo primero que dije fue, Pablo, mira qué hermosa esta niña. Queremos saber de dónde viene Laila, la edad de Laila. ¿Y cómo entraste tú a este proyecto? Ok, yo me mudé en el 2019 a Austin, Texas. Yo tengo 20 años y, bueno, recién mudada. Apenas me mudé en 2019, me metí a una agencia de castings para salir en comerciales. No pensaba que iba a ser algo como estar en Fear the Walking Dead sea como extra. Entonces, me metí para castings. Logré ir a un casting para un comercial. Y cuando fui al casting del comercial, una productora me vio y me dijo, me gusta, me gusta esa niña. No me aceptaron para el comercial, pero sí me llamaron para otra serie que se llama Panic, que va a salir en Amazon Prime como background, obviamente. Pero va a salir en Amazon Prime en mayo. Y, bueno, después de que empecé esa serie en Panic, ellos trabajan también con la gente de Fear the Walking Dead. Y ellos agarraron a un par de personas que les gustaron de Panic para llevárselos a Fear the Walking Dead. Unos para ser zombies y otros para ser workers, que son como me vieron ahí del equipo de los principales. Y, bueno, a mí me llamaron para ser worker. Y estoy muy agradecida de eso porque al menos se ve mi cara. Y me encantó la experiencia de poder enseñarle a la gente que salgo yo en Fear the Walking Dead. Claro, te sale cuando te toca ser zombie. Si te toca ser zombie, es una gran experiencia porque te maquillan horas y es muy divertido. Después tus fotos que tú hagas en privado y todo. Pero andá a decirle a alguien que tú eres el zombie que sale en la escena 32. Es incomprobable. Sí, me apreció, me apreció nada también. Mira, yo soy ese que está allá, el zombie ese. Y vaya, yo soy yo. Y tú no te cree nadie, no te cree nadie. Sí. Claro, oye, creo que me encanta porque tienes mucha energía. Y quiero que sepas que apenas te toqué lo primero que vi. Ahí está con un palo, mírala. Es que tú te parecías mucho a chicas que conozco. Y es que tú eres la hermanita de Ivana. Sí, yo soy la hermanita de Ivana. Y pues por acá ha estado con nosotros... Qué chico es Panamá, ¿eh? Este es el momento. Qué chico es Panamá, o el que conoce a Ana Pérez, la chica Yeye. Ella es la hija de Ana Pérez, una figura conocida en el espectáculo panameño. También tu padrastro estaba por acá en los estudios de Next mucho tiempo hablándonos sobre el veganismo. ¿Cómo podemos olvidarlo? Y yo creo que tú tienes ese talento en la sangre. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a mudarte allá y perseguir este sueño? ¿Era un sueño que siempre quisiste lograr o fue algo que se dio? Fue algo que se dio. Honestamente, nunca me veía yo actuando. No era algo que tenía planeado hacer. Yo cuando me gradué de la escuela decidí mudarme para Austin por las oportunidades porque yo sabía que había muchas oportunidades apenas me mudara y bueno, se dio, se dio. Valió la pena, valió la pena mudarme y dejar todo atrás en Panamá. Qué lindo. Bueno, hay que buscar, yo creo siempre que hay que buscar los sueños de uno, lo que uno quiere. No hay una forma de entrar a un sueño ni de vivirlo tampoco, ¿no? Porque hay gente que te dice de a poquito se llega, hay gente que llega de golpe, hay gente que consigue las cosas de una manera diferente. Yo creo que lo importante es ir a por ese sueño y lo que uno cree imposible tal vez a la distancia, cuando uno lo empieza a transitar, se da de forma diferente, ¿no? Porque si uno está afuera, por ejemplo, no sé, el ejemplo, ella está en otro país y logra algo que quiere. Yo vine de otro país a vivir aquí y la verdad que cuando llegué, por más que uno aspiracionalmente quería cosas, tampoco se imagina los lugares que uno puede llegar. Yo creo que lo importante es anhelarlo y hacer cosas para que eso pase también, ¿no? Porque tampoco que si te quedas en tu casa, ya fue un casting, empezó a trabajar cosas, si uno te queda en tu casa tampoco te va a caer del cielo, ¿no? Te quedas rezando y es, ayúdate que te ayudaré. Oye, ¿cuál es tu mensaje, verdad? Ayúdate que te ayudaré. ¿Cuál es tu mensaje para las chicas jóvenes? Porque imagina, tú tienes 20 añitos apenas y de verdad, tú lo dices con mucha humildad y dices, qué bien que se ve mi cara, pero estás logrando algo que muchas otras mujeres sueñan y caballeros también. ¿Cuál es tu mensaje para esos jóvenes que de repente quieren aspirar a trabajar en una producción como lo estás haciendo tú? Es... Ay, lo sacaste de vaso. No te preocupes en dejar lo importante atrás. No tengas miedo de dejar a lo que ya estás acostumbrada atrás y lograr ponerte nuevas metas. Por ejemplo, yo, yo, yo no quería, yo no quería irme de Panamá. Yo, yo lloré y lloré porque yo me quería quedar, pero bueno, toca perseguir los sueños y donde sea que tú sepas que hay más oportunidades o buenas oportunidades, no tengas miedo de dejar todo atrás. Ahí está, qué bonito mensaje, de verdad. No puedo esperar verla. ¿Cuándo podemos verte en la serie? Bueno, ya, ya en la de Panic sale en mayo 27, que es la principal que me llamaron. Así que sale en Amazon Prime y bueno, en esa serie también salgo muchas veces porque soy parte del grupo con los principales, al igual que en Fear. No soy background, background, sino soy un grupo que se llama Core Teens, que son como los mejores amigos de los principales. Entonces, esa la pueden ver en Amazon Prime mayo 27. Belleza, Laila. Cuando vuelvas a aparecer en otro lado, nos avisas y aquí, y aquí nos vienes a contar un poquito. Dale, perfecto. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y saludo a la familia, a toda la familia, que es toda amiga de Marcelo. Así que saludo a toda la familia. Oye, te deseamos suerte. Eres una niña impresionante y qué bueno que tu talento haya sido visto y la bandera de Panamá. Oye, se va a ver en los Hollywood. Y no te cortes el cabello, que es precioso. No sé cómo haces para tener tanto cabello. Muchas gracias. Cuídate, mi amor. Bye, bye. Igualmente.